Enfermera alergia es una herramienta de trabajo diaria más para María Jesús Bidorreta. Es enfermera de alergología en el Hospital General de Valencia y desde hace un año, tuitera para compartir conocimientos y divulgar cuidados a través de la red. Nuestra idea era compartir lo que nosotros hacemos aquí y poder aprovechar para conocer qué es lo que se está haciendo en otros sitios y valorarlo y estar en contacto con otros profesionales de enfermería. Dentro de la enfermería ha crecido una corriente de uso de las redes sociales donde los profesionales promueven su trabajo, dialogan sobre temas de actualidad y comparten propuestas e inquietudes. Ventajas para los profesionales y también para los pacientes. Lo que nosotros sí que hacemos desde aquí es informar a los pacientes de las páginas web que son visitables, científicas y que ayudan a los pacientes en su vida diaria con su propia enfermedad para que no se metan en páginas donde les pueden decir cualquier otra cosa. En definitiva, se busca trasladar a las redes sociales el enfoque científico de la enfermería y mostrar lo que en este caso se hace día a día en esta consulta de alergología. Nosotros hacemos un papel muy educativo dentro de la alergia porque es muy importante, como podemos ver aquí, por ejemplo, el explicarles a los pacientes cómo deben de tomarse el tratamiento y que lo tomen correctamente. Y para que su formación calen los pacientes más pequeños, en esta consulta se han creado los rincones de salud, paneles con los que los niños juegan y aprenden sobre qué hacer si les afecta su alergia o cómo prevenir una crisis.